Una nueva composición del subsidio, es decir, hemos agregado productos frescos que son muy buenos alimentos para la madre, como es las carnes, las verduras, las frutas, los tubérculos, que hacen un componente casi el 40% del valor del subsidio. Hemos mantenido todo lo que es lácteos, no se ha tocado los lácteos. En cereales hay una nueva composición en términos de todo lo que es nutritivo para la madre. Tenemos también aceites y derivados y azúcares, dentro de esos está la miel, también tenemos azúcar para la mamá. Y lo que se ha realizado es un porcentaje de composición de lo que necesita nuestra mamá para alimentarse. Acordate César, ¿qué pasaba con el subsidio? La mamá lo vendía y lo vendía en valores, pero efímeros, o sea, valores que realmente, y no se lo llevaba a consumir, porque ya era un volumen muy, muy grande. Y un poco acordándonos, acordate que del 2000 al 2005 el salario mínimo no pasaba de 400 bolivianos. Entonces, era un salario mínimo de una composición de puros lácteos. Entonces, la mamá se llevaba lácteos, los consumía. A partir del 2006, y gracias a las políticas de nuestro presidente Evo Morales, el salario ha ido incrementándose. Hemos tenido ya un crecimiento de 600 bolivianos, 800, 1000, 1200, 1600, 1805, 2000. Hoy en día tenemos un salario mínimo de 2000 bolivianos. Y ese salario es el monto en especie que llega como subsidio a las mamás. Por 17 meses, 5 meses, a partir del quinto mes, hasta que nace el bebé, ese es el prenatal, y tenemos el subsidio de lactancia, que es por el año de nacido vivo del hijo. Entonces, estamos hablando de 17 meses de productos de un valor de 2000 bolivianos. ¿Qué es lo que es incrementado? ¿Qué es lo que se ha retirado, que ya no están, y qué es lo que es incrementado? Bueno, hemos retirado principalmente algunas composiciones de sólidos. Acuérdense, antes teníamos api, flan, gelatina, arroz con leche y demás. En polvo. En polvo, sí. Y eran productos que se iban adicionando porque ya iba creciendo y bueno, ¿y qué más ponemos? En realidad, el presidente Evo nos manda a hacer un estudio, es decir, podemos incrementar otros productos frescos, es bueno que la mamá también pueda tener acceso a carne, a verduras y más. Y eso fue un trabajo que se hizo maratónicamente, debo decir, porque a veces nos dan poco tiempo para esto, el presidente es muy exigente. Y nos articulamos con lo que son los supermercados, ¿no? ¿Cómo damos productos frescos que estén seguros además, que conservan su cadena de frío, que tengan todos los registros? Era a través de plataformas comerciales que están en el mercado, como son los supermercados. Entonces, ahí nos hemos articulado muy bien, ese es nuestro canal horizontal y el supermercado ahora nos va a ayudar a dotar todo lo que son productos frescos. ¿Qué estoy hablando? De carne blanda de res, de pollo, de pescado, huevos, frutas, verduras y tubérculos. Eso es lo que va a dar el supermercado. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a dar? Y eso es algo bueno que también hemos podido trabajarlo y consolidarlo en lo que es la Ciudad de La Paz, porque lanzamos ya el 6 de noviembre lo que va a ser la tarjeta inteligente. Con esta tarjeta, la mamá va a tener un PIN, va a estar personalizada y la mamá va a poder ir a recoger al supermercado toda la dotación de productos frescos. Esta va a ser la tarjeta de subsidio, la tarjeta inteligente. Sí, es la tarjeta de subsidio. Desde el 6 de noviembre. Desde el 6 de noviembre. Esta tarjeta es para el uso exclusivo del subsidio prenatal de lactancia universal prenatal para la vida, por la vida. Tarjeta intransferible y de uso exclusivo del titular. Ahora, en caso de robo, pérdida de información, contactarse con la distribuidora departamental de subsidio. Esta es la tarjeta inteligente que todas las mamás van a poder acceder y con ello podrán requerir todos estos alimentos. Así es. Entonces, comenzamos en La Paz, con el supermercado que tal, y el resto del país se tiene que adecuar. Y con ellos comenzamos con vales. Estos son los vales que vamos a estar ya para el resto del país, donde la mamá lo que va a tener ya es el monto asignado de toda la dotación en los supermercados. Y qué va a pasar, en realidad, bueno, esto está pegado así, ¿no? Esto viene acá. Entonces, la mamá lo que va a hacer es despegarlo, ir al supermercado. Ahí tienes 100 bolivianos en pollo o pescado, ¿sí? Tenemos 75 bolivianos en pollo, 25 bolivianos en huevo, tenemos 80 bolivianos en yuca, camote y papa, tenemos 60 bolivianos en frutas, 60 bolivianos en verduras y un valor de 350 bolivianos en carnes o derivados. Misma proporción que va a estar en la tarjeta inteligente en La Paz. Una muy buena noticia, definitivamente, ya este próximo 6 de noviembre. Las mamás tendrán la posibilidad de recibir este nuevo subsidio de lactancia, donde se incrementan estos productos que acaba de mencionar nuestra invitada. Patricia, muchas gracias. De verdad, una importante noticia. Valía la pena que la gente la conozca. Sí, muchas gracias. Y bueno, en realidad, este es un proceso que es nuevo. Lo hemos implementado ya con tecnología, que es importante. También decir que toda la información está en nuestra página web, www.subsidio.gov.bo. Pero también hemos creado una aplicación en App Store que se llama Subsidio. La mamá la puede bajar. Obviamente, el momento que la bajas, te va a pedir el carnet de identidad. Es para uso exclusivo de las mamás. Y ahí las mamás van a tener toda la información. Pero también esta aplicación la va a ayudar a la mamá a llevar su contabilidad. Porque ese subsidio es acumulable. Si no lo gastamos en un mes, se acumula para el siguiente mes. Y así por seis meses. Qué bueno. Y ahí va a tener toda la información para que la tenga disponible. Muchas gracias, Patricia. Gracias por estos minutos. Ha sido muy gentil. Buena noticia para las mamás. Así que hay que preocuparse, desarrollar, buscar esa aplicación. Que es muy sencilla para ustedes. Excelente, excelente. Nos estamos modernizando.